Carlos Meléndez Saldaña tenía 55 años de edad, era padre de cuatro hijos y hace 12 años intentó quitarse la vida. Según su hermano mayor, a partir de ese intento, todo volvió a la aparente normalidad. Hacía su vida de manera tranquila, hasta la noche de ayer que sucedió algo imaginable. Sus hijos lo encontraron sin vida en el fondo donde trabajaba. Se había ahorcado. El hermano le pedió su servicio. Se dedicaba a hacer su aguardiente en la chacra. Pero sí se trabajaba solo en la chacra. De ahí más otras cosas, no sabemos. A veces yo mismo me hago mis preguntas. ¿A qué hora se recibe la información de si el hermano se vea? Más o menos a las 11 y 10 más o menos de la noche. ¿Eres el hermano mayor? El mío menor, él es mi menor. ¿Cuántos años tiene? Él tiene 55 años. 55 años. ¿Siempre se dedicaba a trabajar en...? Solamente, ese era su trabajo. Ajá. Antes, cuando había ganado, se dedicaba a la ganadería y a hacer su trabajo. ¿Tenía su familia? Sí, cuatro hijos. Cuatro hijos. El lamentable hecho sucedió en Chupxinia, distrito de Morales. Hay que ir a estar en el mundo del trabajo. ¿Dónde? ¿Qué es el director? El sector Chupxinia. ¿El sector Chupxinia? Ahí la han encontrado. Sí, ahí la han encontrado. ¿Cómo? ¿En qué condición? Bueno, sus hijos, pues me han dicho que la han encontrado. ¿Se ha ahorcado? Se ha ahorcado. ¿Cuáles son sus hijos quienes la encontraron en esa condición? ¿Cuáles son sus hijos quienes se dieron con la llave? Así es. ¿A qué hora más o menos le traen acá a la morgue? Más o menos a la una y media. Así es, allá está. En la madrugada. El padre de familia que decidió quitarse la vida era primo hermano del alcalde de Morales. El mismo fue informado de lo sucedido. Alfonso Meléndez dijo que se llevaban bien como hermanos, que nunca se sabía lo que las personas pensaban, por lo que no tienen idea qué pasaba por la mente de su hermano. Lo único que les queda es apoyar a sus hijos. A su cuñada no les abandonarán. ¿Qué se puede hacer? Desgraciadamente son cosas de la vida. Uno no sabe las personas qué cosas van por dentro. Nosotros lo único que nos queda es cumplir con él, sembrarle a donde tenga que estar y seguir adelante. No podemos retroceder. Seguir adelante, vamos a estar apoyando a la familia. Eso sí, somos claro toda la familia. Siempre vamos a estar apoyando a sus hijos, a mi cuñada también. Acá en la cuadra 5 de José Gávez viví. Sí. Ahí vivían. Ahí lo van a velar. Ahí lo vamos a velar. Muy bien, ahora están esperando el médico legista. Que venga ya el médico para hacer la cosa. Muy bien.